Porque yo, si el amor de tu vida siempre fui yo Y porque me dices mentiras, si te di toda mi vida Me estás haciendo una herida, dime si ella es mi amiga Porque no respondes con la verdad, mira que me estás haciendo llorar Yo nunca pensé que fueras capaz, si por ti acabé hasta mi libertad Fue con una mujer mejor que yo, dime si ella te da lo que yo no ¿Quién te puede querer mejor que yo? Si el amor de tu vida siempre fui yo ¡Eso! ¡Gracias!